Perdona por no haber cumplido Todas las promesas Te juro que en ese momento Deseé cumplir alguna de ellas Perdona si crees que te estoy haciendo daño Aunque me esfuerces seguirás pensando Que no valió la pena intentarlo Pero te has llevado lo mejor de mi vida Desde que te fuiste No sé quién soy Yo seguiré esperando que regreses algún día Y lanzo esa pregunta para que contestes hoy Dime si ahora tan lejos de mí Dime si ahora que no estás aquí Dime si ahora la melancolía y este sufrimiento Te hacen volver Te hacen volver otra vez Quizá no fui para ti lo suficiente Quizá ahora es tarde para convencerme Venés a mí pidiendo perdón Me dices que jamás me has olvidado Y que buscarte en mi corazón Y que buscaste en otros brazos Alguien que te amara más que yo Y que buscarte en mi corazón Y aunque estés ahora sonriéndole a tu vida Y pienses que es perfecto todo con tu nuevo amor Yo siempre imaginé Yo siempre imaginé que regresabas algún día Haciendo esta pregunta Haciendo esta pregunta para que contestes hoy Haciendo esta pregunta para que contestes hoy Dime si ahora tan lejos de mí Dime si ahora tan lejos de mí Dime si ahora que no estás aquí Dime si ahora la melancolía y este sufrimiento Te hacen volver otra vez Dime si ahora Dime si ahora Tú puedes soñar Dime si ahora Tan lejos del mar Dime si ahora Mi recuerdo llega como aquellas olas Y te hacen volver Otra vez Dime si ahora Dime si me das tu amor Dime si me das tu amor Dime si me quedo Dime si me das tu amor 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 Dime si me das tu amor